Yo hace ya años que no vivo las fiestas de San Mateo porque soy poco proclive a las celebraciones multitudinarias, pero creo que como la mayoría de la gente en esta ciudad, en los años 80 recuerdo la irrupción de los chiringuitos, de los conciertos gratuitos en distintas partes de la ciudad, en particular en la plaza de la catedral, pero si tuviese que destacar un recuerdo singular de las fiestas de San Mateo, destacaría el año en el que desfiló Nacho Martínez, el actor, como protagonista de una carroza, el Día de América en Asturias, que coincide con las fiestas de San Mateo y es, digamos que bastante significativo de dichas celebraciones y esa carroza era una réplica prácticamente exacta de una carroza barroca, que fue producida para las celebraciones del año 1992 y que al final acabó circulando por las calles de Oviedo con Nacho Martínez, que desgraciadamente murió de forma prematura encabezando el desfile. En relación al programa de este año he de confesar que soy como público más bien desagradecido, en el sentido que no sigo mucho lo que se está haciendo y aunque tuviese conocimiento muy exhaustivo de lo que está programado, pues insisto, como soy un, como público, soy bastante desagradecido, pues posiblemente no asistiese a muchas de las actividades y no tengo nada en contra, no tengo ningún tipo de, digamos, animadversión sobre el programa, simplemente lo desconozco.